La gente de Pauquita Buena Misa La gente de Río Seco En noviembre nos vamos a Río Seco La gente bonita de La Laguna Y nos vamos a enamorar Engañando el corazón, no se nos desengañame Engañando el corazón, no se nos desengañame Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos Dime que no es cierto Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos Dime que no es cierto Dime corazón cierto Dime, dime, dime La gente anda hablando que me estás engañando La gente anda diciendo que me estás traicionando Por eso son esto ya, por eso mi sufrimiento Y la pena que siento Por eso son esto ya, por eso mi sufrimiento Y la pena que siento Dime que no es cierto Dime, dime, dime Dime que no es cierto Que me estás engañando Dice por ahí Dice que el día no me quiere Salud, adicto Salud, adicto Salud, adicto Dime que no es cierto Dime que no es cierto Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos Dime que no es cierto Dime corazón cierto Dime, dime, dime Dime amor Dime que no es cierto La gente anda hablando La gente anda hablando que me estás engañando La gente anda diciendo que me estás traicionando Por eso son esto ya, por eso mi sufrimiento Y la pena que siento Por eso son esto ya, por eso mi sufrimiento Y la pena que siento Dime que no es cierto Como te quiero Nacito Para la gente de San Isidro Para la familia de Jara Fernández Salud muchachos Oye Nelson Navanta y Ampiel Añaga La gente bonita de José Abogás Alborzú Garte de Cintamarca Busquitos Nos vamos arriba A Tignico Nos vamos a A Tignico Nos vamos a A Tignico Inicia en carrera Toda la vida Toda la vida Engañame el corazón Si no desengaño Engañame el corazón Si no desengaño Que lo que mira en mis ojos Lo que escucha en mis oídos Dime que no es cierto Que lo que mira en mis ojos Lo que escucha en mis oídos Dime que no es cierto Dime corazón cierto Dime, dime, dime Dime que no es cierto Que te pasa corazón Háblame con la verdad Y siempre te aportes bien Y con tu paz en verdad Que te pasa corazón Háblame con la verdad Y siempre te aportes bien Y con tu paz en verdad Salud, salud, salud Que te pasa corazón Háblame con la verdad Y siempre te aportes bien Y con tu paz en verdad Y con tu paz en verdad Salud, salud Que te pasa corazón Háblame con la verdad Y siempre te aportes bien Y con tu paz en verdad Y los cheleros Y los cheleros Y los cheleros Salud, 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 salud Salvuje né Una chelita arriba a él La chela se arriba, la chela se arriba Y para la gente bonita de seguridad Para la ronda castecina Para mi gran amigo Que sea José, José, no te entiendes Para mi gran amigo Y nos vamos a la manzanilla Y nos pasamos a ti, a Dios Y ahora estará Arturo Jiménez Isabel Garrido Eila Jiménez Roximar Jiménez Y Orlando Ríos ¿Dónde, dónde, dónde estarán a él? Saludos, saludos Hoy es Rocky Feller Salud ¿Dónde está Rocky? Por allá el foto, por allá